La Confederación Hidrográfica del Ebro Todos ustedes saben lo que es y que está aquí y que tiene su sede Ahí en el Paseo Sagasta, en una casa bien fabricada que data de los años 40 Y que tiene el cartel de Confederación Hidrográfica del Ebro Pero las confederaciones hidrográficas, en particular El plan sobre la Confederación del Ebro data ya casi de un siglo Y es una cosa realmente admirable ver que a pesar de los muchos avatares Problemas políticos, económicos, de todo tipo que ha podido haber Las confederaciones han seguido vivas, siguen existiendo Han evolucionado y se han adaptado a los nuevos tiempos Y como veremos, aunque de una manera un poco breve En la etapa final, en el siglo XXI, siguen siendo útiles, necesarias Aunque con sus luces y sus sombras, como ya advertiremos Más o menos el guión va a ser este Algunas características de la Cuenca del Ebro Aunque todo el mundo la conoce Creo que es importante poder hacerse a la idea De por qué ha sido necesario un control Para el uso de los recursos hídricos precisamente en esta Cuenca del Ebro Pero para saber por qué las confederaciones nacieron y empezaron a desarrollarse También hay que conocer el contexto político y económico de sus orígenes Finales del XIX, principios del siglo XX Que fue el inicio de la política hidráulica Y el dictado, la aprobación de la primera ley de aguas Una ley muy pionera que data de finales del siglo XIX A partir de ahí, la fundación de las confederaciones sindicales Pasaremos rápidamente por el tema como planteamiento básico Para centrarnos en la Confederación Hidrográfica del Ebro Y especialmente en el plan de Cuenca de Lorenzo Pardo Que es realmente un verdadero plan de desarrollo integral No se llegó a concluir Pero realmente era extraordinariamente interesante Como podremos ver en algunos de los mapas y de los planteamientos Del propio Lorenzo Pardo La segunda época Hasta la ley de aguas del año 85 Después de la crisis del 30-36 Y la guerra civil Pasaremos un poco rápidamente por encima de ella Y igualmente haremos una ilusión a la etapa actual Desde esa ley de aguas del 85 Hasta lo que actualmente se denominan Demarcaciones hidrográficas Que coinciden con las confederaciones sindicales Como ustedes verán Y a modo de conclusión Daremos unas cuantas ideas finalmente Algunas de las características físicas de la Cuenca del Ebro Nos pueden dar una idea de lo que he dicho antes Es una cuenca fluvial entre montañas Con un colector que discurre entre la España húmeda En la parte superior Y el Mediterráneo Con casi 13.000 kilómetros de red hidrográfica básica Y que tiende a abastecer a una población De 3,2 millones de habitantes El clima es, por lo tanto, diverso En el mapa que tienen ustedes En este lado Pueden ver la distribución espacial De las precipitaciones Medias Para un periodo Que va de 1920 al 2002 Pueden ver ustedes Todos los tonos azules Que indican Precipitaciones superiores A los 900.000 milímetros Pero también Estas tonas áridas Por debajo De los 400 milímetros anuales Pero el contraste Es muy importante Entre años secos Y años húmedos Los años húmedos Pueden ustedes ver Como la pluviometría Se incrementa En buena parte de la cuenca Aunque sigue habiendo Una zona Bastante seca Pero en los años Secos Como por ejemplo El periodo 49-50 Toda la parte seca Se incrementa extraordinariamente Esto quiere decir Que es muy importante Poder regular La aportación A los ríos Porque además Las temperaturas Siguen La misma norma Desde temperaturas Frías o frescas En las montañas O en la parte Superior de la cuenca Mientras que Las temperaturas Alcanzan Medias De 15 O 12 De grados anuales Como media Pero con contrastes Térmicos importantes Entre el periodo cálido Y menos frío Eso quiere decir Que el contraste Entre temperaturas Y precipitaciones Nos da una Evapotranspiración potencial Que marca Un déficit Hídrico Para una parte De la cuenca Especialmente Para la parte Media Baja Estas precipitaciones Estas temperaturas Permiten una escorrentía Lógicamente Matizada También Por la vegetación Que igualmente Es contrastable Entre las partes Superior de la cuenca Y de montaña Y la parte Casi En su totalidad Y especialmente En el centro Y hacia el Mediterráneo De La cuenca A eso hay que añadir Que hay una serie De zonas De Infiltraciones Con aguas subterráneas Que a su vez También pueden ser Explotadas Este croquis Nos da idea De la irregularidad A lo largo del año Y la diferencia Que puede haber Tanto de cantidad De caudal Como de irregularidad Desde Miranda de Ebro Que es la primera Que aparece Aquí Bastante regular Zaragoza Riva Roja Para terminar En Tortosa Con más caudal Pero con precipitaciones Y estiajes De verano Muy importantes Los recursos Por lo tanto Oscilan Entre lo que puede ser Según el periodo Que se estudie Los 16.400 y pico Gectómetros cúbicos año O para el periodo 80-81 A 2006 14.623 Las afecciones Además del cambio Climático Están estudiadas Y planteadas Y probablemente Habrá una reducción Importante Que se estima En un 5% Con estas irregularidades Y con unos ríos Finales del 19 Principios del 20 Apenas regulados Era evidente Que había inundaciones Que había Grandes Estiajes Con sequías Y por lo tanto Que Parecía Necesario Establecer Algún tipo De control Sobre el uso Y el disfrute De ese recurso Pero tenemos que ver En qué panorama Se desarrolló Todo esto Entre finales del 19 Y principios del siglo XX No se escapa nadie De los que estén aquí Y hayan estudiado Un poco de historia La agitada vida política De España Desde los años 1870 Hasta la pérdida De las colonias En 1898 Una España Además Con un gran deterioro Económico Y social Escasamente industrializada Muy analfabeta Con predominio Del sector agrario Pero con defectos Estructurales Con una gran Diferencia Entre las grandes Propiedades Y los jornaleros O las pequeñas Propiedades Y también Con problemas De comercialización Problemas Que por cierto Se agudizan Con la puesta En circulación A escala mundial De productos Americanos Australianos Y asiáticos Si añadimos Las sequías Cíclicas Que afectaron A Europa En este periodo Es evidente Que las cosas No iban a ir Precisamente Muy bien Para aquella España Con tantos problemas No es de sañar Por lo tanto Que entre los intelectuales Y algunos políticos Se plantease Una propuesta Regeneracionista Una serie De ideas O pensamientos O teorías Que permitieran Regeneracionar La economía Y por lo tanto Revitalizar España Arrancando En esa línea Hay un inicio De una política Hidráulica Donde se Aprueba La primera ley De aguas Que como he dicho Antes Era pionera Entre 1966 Revisada Y actualizada En el 79 1866 1879 Quiero destacar Dos puntos Importantes De esa ley De aguas Que declara El agua Como bien Público Y que Se fija En el concepto De cuenca Fluvial Cosa que no había Ocurrido Hasta entonces A la vez En los congresos De agricultura Que iba habiendo Los congresos De agricultores Que iba habiendo El del 80 81 Acuña Ese concepto De política Hidráulica Planteándolo Una cuestión Nacional Que había Que resolver De urgencia El pensamiento Regeneracionista Marca la necesidad De actuar Sobre la economía Prover cambios Estructurales Mejorar la educación Y las comunicaciones Pero sobre todo Restaurar El patrimonio Forestal Y reactivar La agricultura Que necesariamente Tenía que pasar Por el control De los recursos Hídricos Y el regadío Además Esto permitiría Incrementar La producción energética Energía hidráulica Fundamentalmente Y por lo tanto Incrementar La industria Solo quiero citar Un par de Ideas Concretas De Dos personajes Bien reconocidos Y conocidos En Aragón También Lucas Mayada En su Trabajo Sobre Los males De la patria Condensa En 33 puntos Los males De la agricultura Y destaca Y destaca Entre todos Los remedios Aplicables A la curación De los males Mencionados Ninguno Puede ofrecer Tanta seguridad De mejora Para la suerte De los pueblos Como la construcción De canales Y pantanos Costa Defiende exactamente Las mismas ideas En el Congreso De Agricultura Y junto a otros Importantes Cambios La educación Como ustedes Recordarán El final Del caciquismo Una serie De ideas Políticas De las que Se ha hablado Mucho Costa dice Que la política Hidráulica Es una expresión Sublimada De la política Agraria Y generalizando Más De la política Económica De la nación Otras ideas Similares Son las de Clamón García Mariano Rollo Manuel Marraco O Félix Martínez La Cuesta Y todas estas ideas Regeneracionistas Influyen Poderosamente En un joven Ingeniero Que estaba empezando A trabajar Entonces Manuel Lorenzo Pardo Frente a la escasa acción Hasta entonces Emprendida El Congreso De Riegos Del año 1913 Es el punto De partida De lo que al final Va a terminar Cuajando En las confederaciones Hidrográficas Planteamientos Como el propio Lorenzo Pardo O Manuel Marraco O Félix Martínez La Cuesta O Gascon Y Marín Plantean La necesidad De nacionalizar Las obras Públicas Las hidráulicas En particular En este caso Y la creación De mancomunidades Económicas Lorenzo Pardo Lorenzo Pardo Y otros Defendían En el Ebro Y un órgano Propio De autogestión De esos recursos El proyecto De Félix de los Ríos Se suma a esto Que es precisamente El que posteriormente Retomará La confederación Como el de Bardena Salto Aragón Que ustedes conocen ¿Qué ocurre A partir de esa Etapa De principios Del siglo XX? Pues que hay Sigue Manteniéndose Los problemas Políticos Con la incidencia En la quiebra De la monarquía Parlamentaria Y la toma El asalto Al poder Digámoslo así De Primo de Rivera La dictadura De Primo de Rivera Que toma el poder En 1923 Intenta Recuperar Un ritmo Económico Nuevo Y por supuesto Tiene el apoyo Del rey Del rey vigente En ese momento De Alfonso XIII Y tiene también El apoyo De los oligarcas Y de buena parte De los profesionales Y la clase media Del país En ese momento Parecía La solución Y aunque se ha Achacado a costa Aquello de Hablar Del canciller De la mano De hierro En realidad No era ese El pensamiento Exacto De costa Al respecto En este contexto Lorenzo Pardo Que había diseñado Un plan para el Ebro Que era lo que Él conocía Porque había estado Trabajando En las obras Del Canal de Aragón Y Cataluña En esa primera etapa Presenta su proyecto Al gobierno Y parece ser Que el ministro De fomento Rafael Benjumea Lo acepta Le parece muy interesante Se lo presenta Primo de Rivera Y Primo de Rivera También cree Que puede llevarse a cabo Y que merece la pena Ponerlo en marcha Benjumea Benjumea Entonces Apunta Una serie De bases Legales Que permitirían Plantear La legislación Para las confederaciones Una serie De artículos De la ley De aguas La reorganización De los servicios Hidrológicos Se había hecho En 1899 Una serie De decretos De principios Del siglo XX Sobre El aprovechamiento De las aguas públicas Y las obras públicas En general Y sobre todo El plan Gasset De 1902 Reactualizado En el 16 Y la ley De 1911 O ley Gasset Todo eso Sirve de base Para que Adaptando Ese planteamiento El proyecto De Lorenzo Pardo Pensado para el Ebro Para la cuenca del Ebro Se convierte en genérico Y da lugar A la creación De las confederaciones Sindicales Hidrográficas Sindicales Y subrayo esta palabra Porque esa palabra Va a tener mucha importancia En esta primera etapa Y va a ser problema Y conflicto En las etapas siguientes Sindicales Luego esa palabra Como ustedes bien saben No aparece Hoy Hoy se llaman Confederaciones Hidrográficas De donde sea Del Ebro Del Guadalquivir Pero la palabra Sindicales Ha desaparecido La administración Asume Que las obras Deben de ser Públicas Pero deben de tener Cooperación ciudadana En el preámbulo Del Real Decreto Se justifica Que Por lo que a la hidráulica Se refiere El aprovechamiento Máximo Intenso De los ríos Exige Un proceso Riguroso Metódico Y ordenado Que hasta ahora No había No se había conseguido Con grave daño De uno de nuestros Principales elementos De riqueza Y para lograr Este grado De aprovechamiento Es preciso Atender La regularización Que es base Obligada Para el riego La energía mecánica Y reléctrica O la navegación En suma Se trataba De planificar El uso del agua En toda la cuenca Más allá De los intereses Privados O locales Que habían prevalecido Hasta ese momento Sin obviar Los intereses Comarcales Adecuadamente Representados Los principios De funcionamiento Son estos Había que elaborar Un plan Que formulara La misma confederación Con la cooperación De los usuarios Mediante su participación Democrática Y autonómica O sea Sindicada Como veremos Y con autonomía De gestión Y Aprobado Lógicamente Por el gobierno La financiación Que va a ser luego Una fuente de conflictos Tiene tres fuentes El producto De las obras Mismas La ayuda Del Estado Y Mediante su aval Y este va a ser El quid de la cuestión Después Los empréstitos Bancarios Que la confederación Emitiría Debidamente Autorizados Y que Algunos de los potentes Bancos Especialmente El BBV Iba a O lo que hoy Es El BMV Iba a Prestar En el primer Artículo Se establece Que todas Las cuencas Pueden ser Confederadas Y de hecho Todas lo van a ser Pero En realidad Deben solicitarlo El 70% De los usuarios Y en Ocho apartados Se regulan La constitución La función Las facultades Las competencias La composición La dirección Técnica El régimen Económico La intervención De hacienda En los organismos Correspondientes De manera Que quedaba Perfectamente Estructurada Y cuáles son Las funciones En resumen De la confederación La propia confederación Tiene que organizar Un plan De aprovechamiento General La ejecución De dicho Plan Se establecerá Con las adecuadas Prioridades La intervención Y regulación Por vía De modulación De las explotaciones De todas las obras Y de los aprovechos Del agua Confederales Han de ser También Función De la confederación También hay que Colaborar Con el ministerio De fomento Si así lo requiere Y deben hacerse Cargo De las obras Que están En ese momento En marcha Parte de ellas Privadas Parte de ellas Con aval O con apoyo estatal O con empréstitos Esas facultades Y competencias Eran por lo tanto La redacción De reglamento Y ordenanzas De los sindicatos Existían ya Esas hermandades De regantes Esos sindicatos De regantes Que funcionaban De una manera Claramente democrática Entonces La propia confederación Creará Sus propios Sindicatos También Pero asumirá Todos los demás Sindicatos Existentes Hasta ese momento El control De los usos Y de la derivación De las aguas Públicas Afectadas por los planes Está en manos De la confederación Lo mismo Que la apertura De pozos Esto sí que es Una novedad Porque la ley De aguas No controlaba Las aguas Subterráneas A la vez La imposición Y la efectividad De un canon De mejora Para que los regantes Aporten También A la confederación Es también Función De la confederación El deslinde De los terrenos Públicos Y la policía De cauces Las expropiaciones Que también Van a crear Más de un conflicto Y Todo el control De las obras Y las zonas A regar La dependencia De la dirección De obras públicas Evidentemente No se Rompe Sigue estando Vigente Y el ministerio De fomento Tendrá que aprobar Las obras Pero todo el plan Depende de las confederaciones Y este es El calendario Digámoslo así De la creación De las confederaciones La del Ebro Inmediatamente Al real decreto General De las confederaciones Poco después La del Segura Un poco más tarde La del Duero La del Guadalquivir La del Llobregat Pirineos O sea Un conjunto De cuencas Y Las restantes Ya Se ponen en marcha Después Del año 30 La confederación Del Ebro Sigue Sigue ese plan De Lorenzo Pardo Lógicamente El real decreto Lo que hace Es asumir El decreto General De la creación De las confederaciones Por lo tanto El real decreto Del Ebro Es breve El reglamento De funcionamiento Se aprueba Poco después El 25 de agosto Del 26 Y Básicamente El decreto Lo que plantea Es la justificación De que La del Ebro Sea la primera Por la importancia Que tiene la cuenca Por su extensión Por sus características Por el uso Que se está dando Al agua Y Se establece Igualmente La configuración O sea ¿Qué es lo que Entra en la confederación? Y curiosamente Lo primero Lo único Que entra Inicialmente Son los afluentes Pirenaicos Ahora bien Se abre una puerta A que Otros sindicatos O aquellos Aquellas obras Que hayan sido Apoyadas De algún modo Por el Estado Se sumen A la confederación Esto permite Que otros ríos Como el Jalón O como Otros ríos De la cuenca Del Ebro Entren a formar Parte de la confederación A partir de ahí Todos los proyectos Y solicitudes De aprovechamiento Han de pasar Por La confederación Que tendrán Sus planes Y su plan Y su proyecto Y la confrontación Que pueda haber Entre regiones Y sindicatos No olvidemos Que hay Varias regiones Distintas Por las que Cruza el Ebro Tendrán Tendrán también Que ser Solucionados Digámoslo así Por la jefatura De la división Hidráulica Del Ebro Este es El esquema Complejo Como pueden ver De la composición De esa Primera confederación Hidrográfica Esto está tomando De un estudio De El propio Lorenzo Pardo La asamblea Está en el centro Tiene una serie De Delegaciones Del Estado Tiene una serie De Diferentes Comisiones Etcétera Pero Los órganos básicos Son la asamblea La junta de gobierno Y los dos comités El de construcción Y el de explotación La dirección técnica Que irá Relacionada Con esta Asamblea Y junta de gobierno Es la que redactará Los proyectos También Se crean Otros servicios Y esto es Importante Porque esto es Lo que va a hacer Avanzar el conocimiento De la cuenca del Ebro Meteorológico Conectado Al hidrológico Al geológico Etcétera La asamblea Y quiero centrarme Un momento En esto Tiene Cuatro cargos Permanentes Pero Y cuatro delegados Ministeriales Pero 113 Síndicos Electos Por los propios Sindicatos 78 Agrícolas 29 Industriales Y 16 Y 16 Corporativos Y una mesa La presidirá Y de ella se derivarán Cinco comisiones De diferentes características El plan integral De Lorenzo Pardo Es en lo que nos vamos a centrar ahora La prioridad Para él Es inicialmente El gran pantano de cabecera Que es el que Cree que va a empezar A regular todo De manera que Aunque hay otros planes Iniciados Y hay otros proyectos Que cree prioritarios Se van a quedar En un segundo plano Pero fomenta a la vez Los estudios Sobre el Ebro Sobre los afluentes Sobre Todo lo que corresponde A la prioridad Agronómica Y forestal También se inicia En este primer periodo De las expropiaciones Con un presupuesto De 34 millones De pesetas De esa época El plan del 27 Añade a los anteriores Avances De estudios Y obras En el Jalón Jiroca Por ejemplo Y se completa La red foronómica O sea La del control Del agua La meteorológica Y el presupuesto Se incrementa A 61 millones Con 6 En el 30 Las obras Habían avanzado Considerablemente Y el presupuesto Se había Más que duplicado Con 198 millones Y este es el plan En mapas De Lorenzo Pardo Esto Es lo que había Cuando se crea La confederación Esta es La propuesta De Lorenzo Pardo Que asume El plan Complejo De Félix de los Ríos Del canal De la zona De Bárdenas Que los gastos Entre el 27 Y el 30 Se habían incrementado Considerablemente Que Las obras Era Lo que se llevaba Como es lógico La mayor parte Pero que los empréstitos A emitir También se habían Multiplicado Considerablemente Y aunque Teóricamente El balance De gastos Y de Ingresos Era el mismo Los intereses De los empréstitos Supusieron Un problema Muy grave A partir de Un momento Determinado Para la confederación La mayor parte Del presupuesto Para las obras Que había Ya en marcha Se asume Y Quiero destacar Lo que Se elabora Luego Los complejos De la Nava Arriz Santa María De Belsué Sotonera Canal de Monerros Etcétera Descatando Destacando Perdón El plan Del Alto Aragón Los pantanos De Mediano Sobre el Cinca Barasona Sobre el Écera Y la ampliación De Riegos Del Canal De Araón En Cataluña Que ya estaba Prácticamente Terminado Los proyectos Iniciales Pantano Del Ebro Y Yesa Canal de Bardenas También se ponen En marcha He querido Incluir estas fotos Que son curiosas Porque son históricas La de El pantano De Barasona En su inicio De construcción De la propia obra De Lorenzo Pargo Del Treinta Y El inicio Del Canal De Monerros Que luego verán Ustedes En una foto Rápidamente Aquí solo quiero destacar Que el 70% El 75% Del gasto Se va en ejecución De obras Pero que Las aplicaciones Son también Interesantes El 81% En el sector forestal El 12% En el agronómico Y se crea Además Un área de servicios Sanitarios Y de previsión Las obras Las aplicaciones De manera De manera que De manera que Al finalizar El 29% Tres millones Y pico De hectáreas Ya están cubiertos Con mapas De escala 1,50 mil Y 5,6 millones De escala 1,25 mil El servicio agronómico Me interesa destacarlo Porque Viene a ser La joya de la corona Porque este servicio agronómico Tiene No solamente La idea Del regadío Etcétera Sino que tiene Una serie De aplicaciones Importantes En materia agronómica Con el antecedente De la granja Agrícola De Zaragoza Aparte De la preparación De las parcelas Y de la investigación Agraria Con selección De cultivos De regadío Viveros Etcétera Hay que formar A los agricultores Se crean Inversiones Por parte De los empresarios Agrarios Para Plantaciones Maquinaria Etcétera Y en suma Se crea Un verdadero Plan Completo De Activación De la agricultura De la cuenca Del Ebro A la vez Funciona La enseñanza Agrícola Ambulante Con campos De demostración Estudios técnicos Agronómicos La aplicación Electroagrícola Y estudios De modulación De los regadíos Así que En 1981 Se habían mejorado 175.000 hectáreas Y puesta en riego Unas 125.000 Nuevas A esto se suma El proyecto Forestal Estos son Este es el proyecto De Lorenzo Pardo Se supone Que se podían Forestar Unas 948.000 hectáreas Era importante Porque había que forestar Las cabeceras De los pantanos Y había que forestar Toda una serie De zonas De Movimiento De tierras Para evitar Que hubiera Demasiados problemas Bajo la dirección De Ximene De Ximene De Embun Se logran Cubrir Por lo menos Unas 600.000 hectáreas O se intentan Cubrir Que producirían Además Más de un millón De metros cúbicos De madera Que harían 30.000 puestos De trabajo Etcétera Plan ambicioso Por supuesto Pero un plan Realmente Muy interesante Podemos decir Que lo conseguido Hasta el año 31 En el que Todo esto Entra en crisis En palabras De Lorenzo Pardo Es Que Se había creado Una organización Social Técnica Y económica Capaz de dominar El problema hidrográfico De la cuenca Y el agronómico Y forestal Es lo que él llamaba El factor 3 Asegurar lo existente Y triplicarlo Los regadíos La fuerza motil La masa forestal Los productos agrícolas La importancia De la ganadería La industria La productividad En general El valor Escéptico Y su capacidad De influencia Su fortaleza Resultados La posibilidad De regar Más de 100.000 hectáreas Como hemos citado La creación De un patrimonio forestal De en ese momento 4.000 hectáreas De nueva plantación El aumento De la producción De energía eléctrica Verificable Y contribuyente La nacionalización Y acción De rescate De las obras Del canal de Urgel Y los derechos Reconocidos De entidades Particulares Importantes Obras de ahorro En inversión Provistas En todas las obras Pero ¿Qué ocurre? Pues que la situación Política Vuelve a cambiar La dictadura No había conseguido Solucionar Los problemas Y Vuelve a haber De nuevo Un Movimiento Político Importante Con la dimisión De Primo de Rivera La marcha del rey Y la creación De la primera república De la segunda república ¿Cómo afecta esto A la Che? Pues porque la Che En realidad Ya estaba teniendo problemas En primer lugar Hay un ambiente De hostilidad Derivado del propio Funcionamiento De la Che El que muchos Particulares Perdieran la posibilidad De crear Sus propias obras Las expropiaciones El funcionamiento Autonómico Y también La estatalización De todas las obras Todo eso Crea En algunos sectores Especialmente Oligarcas Una A serie de hostilidades A la vez La crisis del 29 No hay que olvidarla Crea una serie De problemas Económicos Generales Y también En España Y también En el gobierno Y se retira El aval estatal ¿Esto Qué significa? Pues que tienen Todos los problemas Del mundo Con los empréstitos Que tenían Acordados A partir de ese momento Y del año 30 Se reorganizan Las confederaciones Con mayor dependencia Estatal En el desarrollo De sus planes Y especialmente En los gastos ¿Qué pasa con la etapa Republicana? Pues que hay un cambio De política hidráulica No es que Planteen Que las confederaciones No funcionen Es que Lo que hacen Es Como obras Que son Del dictador Plantearlo De otra manera Entonces Para empezar Se convierten En Mancomunidades Hidrológicas Se disuelve La asamblea Que funcionaba Autonómicamente Se cesa Lorenzo Pardo Y Se Nombra como director A Feles de los Ríos Desaparece Todo rastro De confederación Con la supresión De las obras Cuyas Necesidades No parezcan De utilidad Necesaria Y a pesar De eso Se Está Elaborando Un primer plan De obras Hidráulicas Que también Se le Encarga Lorenzo Pardo Curiosamente Que este plan Que no se llevó A cabo Si que lo retoman Posteriormente Nuevas fuerzas Políticas Mucho más tarde Porque en él Es donde se apunta La posibilidad De los trasvases Quiero mencionar También Que es En este momento En el 33 Cuando se proyecta El edificio De la sede De la confederación Que ustedes conocen Aunque no se terminará Hasta el año 46 Recordemos que está La guerra civil De por medio También hay Una merma De los servicios Porque se traspasan A Cataluña Parte De lo referente A las aguas Obras hidráulicas Y complementarios Ubicadas En su territorio Se cierra Si una etapa De la política Hidráulica española Demasiado corta Para que el balance Fuera todo lo positivo Que prometía E irrepetible No volverá a funcionar De la misma manera La confederación A lo largo De todo el tiempo ¿Qué pasó En el periodo franquista? Bueno, pues Que retomó Con un nuevo nombre Un segundo plan De obras hidráulicas El llamado Plan Peña Y que Parte De todo lo que Lorenzo Pardo Había planteado Fue asumido Con todas las obras Públicas Que ustedes Muy bien saben La mayoría De ustedes Por la edad Que tienen Saben De la inauguración De sucesivos Pantanos Del general Franco Y Eso sí Se mantuvo La unidad De cuenca Por lo menos Pero se estatalizó Completamente El funcionamiento Al menos Hasta el año 59 A partir de ahí Y por una serie De órdenes Ministeriales Vuelve a funcionar En cierto modo La confederación Con la asamblea La junta De gobierno Etcétera Aunque ya nunca Fue lo mismo La asamblea De lo que había sido Anteriormente Además Como el Estado Asume También Crea El Instituto Nacional De Colonización Que depende Del Ministerio De Agricultura Y se funda El IRIDA Posteriormente O sea El Instituto De Reforma Y Desarrollo Agrario Hay ahí También Una competencia Entre Las confederaciones O sea La parte hidráulica Que depende Del fomento O del ministerio Correspondiente De turno Y el de agricultura Puesto que Parte de la canalización Parte de todo Lo que corresponde A los regadíos Podía depender De ese ministerio El balance De la CHE Entre el 39 Y el 80 Puede ser este A pesar de No estar Concluido El plan Cito Hasta el 80 Porque es cuando Entramos En una nueva fase Desde el punto De vista De las obras Evidentemente Fue positivo Se hicieron Muchísimas Obras hidráulicas Y se regaron Más hectáreas Se mejoró El abastecimiento De Más de 800 Localidades Se hicieron Numerosas Obras De defensa Encauzamiento Y revestimiento Aunque evidentemente Hubo un problema De abandono De pueblos Precisamente Por la creación De estas Obras hidráulicas Aquí tienen ustedes Una pequeña foto De la presa Del grado Que se construía Y se finalizó En el año 69 Y también He querido incluir El mapa De Aragón Que Bollea Foradada Incluye En su obra Sobre los regadíos En Aragón Y donde pone De manifiesto No sólo Lo que hay Ya regado En este Año 86 Sino Lo que está Por regar De los planes Previstos Y por supuesto El ambicioso Plan De la otra Orilla del Ebro Que nunca ha llegado A hacerse efectivo La etapa actual De la ley de aguas Desde 1985 Hasta las demarcaciones hidrográficas Vuelve a plantear Nuevos problemas O nuevos planteamientos En primer lugar Porque en 1978 Tenemos Una democracia Y una constitución Y una nueva estructura Territorial Con las comunidades Autónomas Que tienen trasladados Parte de las competencias En materia de aguas Ordenación territorial Medioambiente Y agricultura Esta nueva ley de aguas A la vez Produce unos nuevos enfoques De la política hidráulica Y aunque se mantienen Todas las funciones tradicionales Se crean Algunas nuevas La planificación Hidrológica En los llamados Planes de cuenca El primero es del 98 Que incluirán Este concretamente Incluirá el pacto del agua El controvertido Pacto del agua De 1992 Y en 1995 Empiezan además Otros servicios Muy importantes Para poder controlar La planificación hidrológica La planificación hidrológica A la vez Estamos ya en un periodo En que hay un cambio De paradigma Se empieza A insistir Intensamente En la calidad del agua Y en el medio ambiente Y así entramos En el siglo XXI La ley de aguas actual Que es un texto refundido De esa del 85 Por sucesivos Añadidos Hasta el 2005 Define las confederaciones Como entidades De derecho público Con personalidad Jurídica propia Y distinta De la del Estado Ascritas A efectos administrativos Al ministerio correspondiente Hoy es la transición Ecológica Y reto demográfico Mañana Ya veremos cuáles Pero tienen ya Plena autonomía Funcional Su ámbito Ya no es El llamado Confederación hidrográfica Sino que La confederación hidrográfica Asume O es asumida Por las Demarcaciones Hidrográficas Precisamente Porque Tenemos que adaptarnos A la directiva Marco del agua De la Unión Europea Puesto que otro de los Planteamientos nuevos Es que Pertenecemos A la Unión Europea Esta es la demarcación Del Ebro Que como ustedes pueden ver Coincide perfectamente Con la confederación Hidrográfica clásica Solamente se añaden Una zona costera Que antes no se mencionaba Una zona de Aguas marinas Que antes no se mencionaba Y Por lo demás Tiene una superficie De más de 85.500 Kilómetros cuadrados Da abastecimiento A unos 3,2 millones De habitantes Pasa O asume 99 Comunidades autonómicas Digo, perdón 9 Comunidades autonómicas Y crea 17 Juntas de explotación Los recursos hídricos Tomados de este Dato último Del año La media Del 1988 Al 2005 Se estima En 14.623 Tíctómetros cúbicos Año Y la desembocadura Evidentemente El funcionamiento Es parecido Como ustedes pueden ver La Junta de Gobierno Sigue siendo importante Con una presidencia Que ahora ya No necesariamente Es un ingeniero Pero que además Es una mujer Lo cual es interesante La asamblea Forma parte De los órganos De gobierno Pero forma también Parte De los órganos De participación Y de organización De los planes Y Solamente Hay Dos novedades Respecto De lo que Podríamos decir El funcionamiento Clásico Que es La creación Del Consejo Del agua De la demarcación Que es un órgano De participación Y planificación Y tiene que dar El visto bueno A los planes De Cuenca Y el comité De autoridades Competentes Que todavía No está funcionando Muy allá Y que en realidad Lo que hace es Coordinar Entre Lo que es La demarcación El gobierno Central Del país Y la Unión Europea No vamos a entrar En más detalles En este sentido Entre otras cosas Porque no me queda Tiempo Los objetivos Siguen siendo Los generales Los mismos Conservar El buen estado Y la adecuación De las aguas En el dominio hidráulico De la confederación Satisfacer Las demandas Buscar El equilibrio Y armonización De Entre las regiones Y entre los sectores Que abastece El agua Procurando El incremento Y la disponibilidad De los recursos Economizando Y racionalizando Su empleo Y sus huchos El plan El ahorro En los regadíos Se ha convertido En algo muy importante Y armonizarlos Con otros Con todos los aspectos Del medio ambiente Y con otros recursos Naturales Y las nuevas funciones Son simplemente La elaboración Del plan hidrológico De Cuenca De lo que se De lo que se derive De los convenios Con las comunidades Autónomas Y otras entidades Públicas O privadas Entre otras funciones Pues los aforos Los estudios La mejora Etcétera Más o menos Lo de siempre La función planificadora Del plan De los planes De Cuenca Es importante Porque es un marco De ordenación De los usos Del agua Pero que Asume En cierto modo Y yo creo Que ahí Puede haber un error Porque no se ha discutido Suficientemente En ese sentido Lo que las comunidades Las nueve comunidades Autonómicas Y especialmente Algunas de ellas Proponen En sus propios Planes De desarrollo En cualquiera De los casos De lo que se Trata Es De ordenar Esos usos Del agua Dentro de Lo que corresponde A la normativa Vigente Hasta este momento Ha habido Los planes Siguientes El vigente Es el 2015-21 Que se supone Que terminará este año Pero cuyo balance Evidentemente No tenemos Y hay ya Una propuesta Para el Del 21-27 Los objetivos Generales Se mantienen Se propone Cada vez Se pone cada vez Más énfasis En el medio ambiente En el ahorro De los recursos En la calidad Del agua Y el vigente Ese que está Todavía Por cerrar Se define Como una Oportunidad Social Para construir Una gestión Ética Eficiente Y sostenible Y sostenible Y un factor De desarrollo Sostenible También plantea Un esfuerzo Financiero Y de recuperación De costes Y estima Un valor Añadido Anual Inducido Por las inversiones Del plan hidrológico En unos 2.300 millones De euros Año Y un número De empleos Directos E indirectos De algo más De 18.700 Está por ver Está por ver Porque Con todo esto Y la pandemia De por medio Yo creo que Muchas de estas cuestiones Va a ser muy difícil Que se cumplan A modo de conclusiones Evidentemente Con luces Y con sombras La creación De las confederaciones Supuso un hito En el mundo De entender El control Del uso Y gestión De las aguas Como un bien público Fuimos pioneros En este sentido De hecho Planes tan interesantes Como el del Valle Del Tennessee En Estados Unidos Bebió En cierto modo De las fuentes De lo que había sido Nuestra ley de aguas Y de nuestras Confederaciones Podemos decir Que sin duda Los diversos planes Y obras Han supuesto Conflictos De intereses Y han afectado A comarcas Y a personas En pro Y en contra Y siguen Haciéndolo Hoy No olvidemos Que en este momento Hay un rechazo De las grandes Obras hidráulicas Pero en realidad Es que ha sido Necesario Ir adaptándose A los nuevos tiempos Y ha habido Un cambio De paradigma Al que he aludido Antes Desde la necesidad De ampliar El recurso Construyendo Muchas infraestructuras Y regulando Los ríos A la del cuidado Medioambiental En el que estamos Inmersos Pero sin duda Ha creado Riqueza Para la cuenca Y para su conjunto Y como breve resumen Quisiera mostrar Unas imágenes Esta es La gráfica Del agua Embalsada A lo largo Del siglo XX Desde prácticamente Nada Hasta el momento Actual Esos usos Del agua Están Resumidos En el consumo Urbano Los complejos Agroalimentarios El uso energético La industria El uso lúdico También Que igualmente Está regulado Y algunos otros De menor importancia Hay 109 Embalses principales Con una capacidad De más de 7.500 Hectómetros cúbicos Eso hace que se regulen Los ríos Y que tengamos Ese recurso Disponible Tiene esa triple Finalidad Por tanto Controlar los riesgos Disponer de agua De modo regular Para las demandas Consuntivas Y producir Energía Existen Un montón De azudes Más de 700 10.000 Balsas Y 35.000 Pozos De agua Subterránea Que están También En explotación Un panorama De los canales De los Embalses Algunos Muy grandes Como Ustedes pueden ver Pero no vamos A entrar en detalles Sino simplemente Ustedes pueden ver Que hay muchos Embalses Incluso muchos Muy pequeños De menos de 10 Hectómetros cúbicos Pero que cumplen Su función Y aquí tienen Las fotos De algunos De los principales El embalse Del Ebro El correspondiente A Yesa El de Maquinenza El de Lanuza La red De distribución De agua Evidentemente Se ha multiplicado Para dar Servicio A todo este regadío Hay un montón De canales Acequias Y redes secundarias También tienen aquí Algunas fotos De algunos De los canales Que conocemos El de Aragón Y Cataluña El de Monegros El arranque Del canal Del canal De Bardenas En Yesa Hay 417 Centrales Hidroeléctricas En la demarcación Del Ebro Que producen Aproximadamente El 25 De energía Hidroeléctrica Del total Nacional Uno de los Más importantes La central En el embalse De Mequinenta Pueden ustedes ver Cómo están repartidas Las centrales En todo el territorio Y finalmente Lo que Fue el objetivo Fundamental De la creación De las confederaciones La puesta en regadío En el momento actual Tenemos En la cuenca 965.698 hectáreas regadas Aunque solo unas 700.000 Tienen un riego Efectivo Suficiente La demanda Se evalúa En 7623 Ectómetros Cúbicos Anuales Con un déficit Estimado De unos 900 Ectómetros Cúbicos Por año Hay además Muchos pozos Registrados De los cuales Más de la mitad Son ilegales Y es una estimación Evidentemente Y aquí pueden ustedes ver La extensión De los regadíos Y cómo funciona En verde Y evidentemente El desequilibrio Entre la margen Izquierda Y la margen Derecha Del río Hay que tener en cuenta Además Que tenemos Por delante Un cambio climático Y las estimaciones Del plan de cuenca Suponen Que las comunidades Deberán Adoptar estrategias A largo plazo En el marco De sus competencias Y con esto Creo que hemos terminado Gracias por su atención